Así quedó el periodista Diego Guauque, luego de las secuelas de las quimioterapias, a las que se está sometiendo, por el cáncer que lo aqueja. Así quedé, decidí coger el toro por los cachos. El periodista de séptimo día reconoció que empezó a acumular unos parches en la cabeza, imposibles de disimular. Diego Guauque, periodista de séptimo día, tomó una decisión radical, raparse la cabeza después de su primera quimio ante la inminente caída de pelo que evidenció fácilmente, en la ducha y mientras se peinaba. Todo ello en medio de su lucha contra el cáncer. De un momento a otro comencé a acumular unos parches en la cabeza, imposibles de disimular. Escribió junto a la foto que posteó en su cuenta de Instagram, donde ha mantenido al tanto a sus seguidores, sobre el tratamiento médico al que se ha sometido luego de que le descubrieran un sarcoma abdominal. Decidí coger el toro por los cachos y cambiar de look. Vamos a tomar medidas más severas, le dije a mi peluquero, relató Diego Guauque sobre el proceso para raparse la cabeza. Fue entonces que, según él, el peluquero le dijo con resignación, tocó con la patillera, hermano. Hágale pues papá, sin miedo, fue la respuesta de Diego Guauque, reconociendo que con su decisión sintió un asomo de tristeza. Algunas veces estuve con el pelo muy bajito, pero nunca así, calvo, recalvo, comentó con algo de humor. Su estilista, que empezó con la 2, sin embargo, los parches. Lo intentó con la 1, prosiguió con la 05, pero las manchas blancas no desaparecían. Además, mi pelo continuaba frágil y débil ante el más ligero toque, narró. La caída de pelo no fue el único síntoma que sufrió Diego Guauque tras su primera quimio. Al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande, pero manejable. Sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla, relató en una de sus publicaciones en redes. Ahora que Diego Guauque se ve sin pelo, cree que es algo positivo porque es un problema menos, una liberación, porque la diaria caída del pelo se me empezaba a convertir en un problemita aburridor, comentó. Bien, ¿qué siento? Básicamente tengo un poquito de náuseas, un poquito como dormido, una partecita del cuerpo, pero nada, nada, nada raro, nada raro. Creo que voy bien, voy bien. Y ya, vamos a ver, porque dentro de poco me van a cambiar este y me estará el siguiente medicamento. Tómenle del pelo a esta foto y continúen sonriéndole a la vida por las cosas pequeñas que tenemos y que solamente valoramos cuando ya se marchan, pidió a sus seguidores.